¿Más Palleta? Exactamente, Cata, porque ha culminado, realmente está reuniendo el Consejo de Seguridad, que se realizó en el día de hoy en el Museo de la Constitución. Veremos si podemos dialogar unos segundos con el Ministro Claudio Horizón. Y bueno, Ministro, ¿algún balance que se pueda hacer en la reunión? Altamente positivo. Hemos recibido de la mano de los concejales, de los vecinalistas, de la Fiscalía, inquietudes, problemas, compartimos la misma congoja, la misma pesadumbre por la muerte del señor Baños. Nuestro compromiso irrenunciable de poner todos los recursos del Estado Provincial para su rápido esclarecimiento. Y pudimos también tomar nota de algunas ideas, algunas propuestas, que creo que son superadoras y que nos van a permitir darle a la gente, al vecino, esa sensación de tranquilidad, de sosiego que tanto reclama. Ministro, aprovecho de consultarle por una situación que se dio en Roldán, más precisamente en la casa de un jugador de fútbol con Inmanol Machuca, ¿qué podemos saber o qué saben ustedes al respecto? Aproximadamente 2.30, y luego de una persecución, en las afueras de la ciudad de Roldán, se procede a la detención de un vehículo y de dos sospechosos, o por lo menos de dos personas sospechadas, de haber intervenido de esa balacera. Esto fue la hora de la madrugada, yo salí muy temprano de Rosario para acá, inmediatamente me puse a intervenir en esta reunión, con lo cual, si hay un nuevo detalle, no lo tengo todavía, no he tenido tiempo de chequear los partidos policiales, pero sí estoy en condición de aseverar que tras una persecución protagonizada por la Guardia Urbana de Roldán y del Comando Radio Eléctrico de Funes y de Roldán, se logra detener la marcha de un vehículo con dos personas sospechadas de haber intervenido en la balacera hacia el domicilio del señor Machuca. En las últimas horas, también una entidad bancaria haya sido blanco de tres balaceras, ¿la llama la atención? ¿Qué lectura hacen ustedes? Todo tipo de balacera nos resulta sospechoso, nos llama la atención. Nosotros consideramos que tenemos que poner todos los recursos de la provincia y de la policía a la provincia a trabajar para hacer un rápido esclarecimiento, en el sentido de estar la Agencia de Investigación Primera trabajando. En este caso, respecto del ataque al banco, interviene el doctor Caterina, interviene el doctor Ederi, quienes han dado precisas instrucciones a la Agencia de Investigación Criminal, a la unidad de la Regional 2. Hay una investigación en curso, no tengo los pormenores, tengo los detalles, pero sí, si ya tuvimos dos ataques a dos bancos en dos días consecutivos, ayer a primera hora orienté al jefe de la policía de asignar los recursos necesarios para las recorridas preventivas, teniendo como objetivo los 200 bancos que tenemos en la ciudad de Rosario. ¿Ya se ha aparecido el nombre de un legislador amenazado? ¿Le suma algún tinte político a esto? No, no le sumo ni le agrego absolutamente nada, no descarto nada, pero sí, evidentemente, la nota que se nombre a un diputado y que haya cierta agresividad en la acción, porque estamos hablando de disparos de arma de fuego, obviamente que amerita que tomemos los recaudos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Ayer después de la reunión que tuvo con senadores, tuvo legisladores como Lisandro Enrico que plantearon que hay demasiados efectivos policiales destinados a custodias judiciales y fiscales en detrimento de lo que es la seguridad ciudadana. ¿Son muchos los efectivos que están afectados a esa función? ¿Se coincide con el planteado Enrico? Sí, coincido, pero, a ver, nosotros tampoco tenemos muchas alternativas, si un juez fiscal ordena una medida, nosotros como sociedad de la justicia tenemos que cumplirla. ¿Cuántos efectivos tiene que tomar? En todas las provincias tenemos 357 consignas, algunas son fijas, algunas son móviles. Así que, en base a ese número podríamos sacar un cálculo de que estamos teniendo unos 600 efectivos que están abocados a las custodias de personas o de objetivos. Custodias de objetivos y de personas que, en algunos casos, también redunda positivamente la seguridad porque si un juez o un fiscal tiene una sospecha de que una familia o un lugar puede ser atacado, si tenemos una consigna, también esto tiene su resultado positivo porque se evita que haya un nuevo hecho. Insisto, a nosotros nos queda otra alternativa si un juez o un fiscal nos ordena hacer una consigna. Entiendo el mensaje del señor Enrico que dice, bueno, démosle el instrumento legal para que nosotros en base a ese instrumento podamos decir a un juez un fiscal, bueno, tenemos esta ley que dice que nosotros no podemos empeñar recursos en una consigna fija. ¿Estarían dispuestos a extender la vigencia de la ley de emergencia hasta 2024 como también lo está pidiendo de la oposición? Bien, intervención en esta gestión expira también el 10 de diciembre. Yo considero que este es un debate parlamentario en el cual no me compete, así que sí tengan apenas certeza de que el plan que yo he presentado es para que al 10 de diciembre del 2023 todo esté ordenado de manera tal que quien venga refuerce, continúe y aún si se decide desecharlo encuentre un ministerio de seguridad ordenado. Me vuelvo a hablar de la ley de menudeo. ¿Qué estaría a favor de desfederalizar este delito? ¿Qué estaría a favor en tanto de en cuanto tengamos los recursos logísticos, tengamos los jueces, los fiscales, la cantidad de jueces y fiscales para llevar esto? A mí me ha tocado trabajar en distintas provincias que tienen desfederalizado la ley de consumo de drogas. Entonces, en ese sentido, creo tener alguna experiencia porque lo he trabajado... ¿Las experiencias fueron positivas? Son positivas en tanto y en cuanto se tengan los recursos para poder llevar adelante una detención, un procedimiento, un allanamiento. ¿Pero confía siempre en la policía de la provincia? Muchos argumentaban en eso el no a la ley de andar con menudo. ¿Usted no cree que es así? Bueno, estamos ahora en una etapa de transición en la cual, si bien es cierto, todavía se han encontrado algunos funcionarios desleales o algunos funcionarios que han elegido vivir al margen de la ley, hoy me animo a decir que tenemos una institución que está en un camino de fortalecimiento y esa es una de las cosas que tenemos que entender para una ley de menudeo que se lleva adelante y no solamente exige jueces fiscales sino también una policía a la altura de la ley. Ministro, las fuerzas federales que llegaron son suficientes hasta el momento para continuar con este combate contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe sí, creo que nos faltan más recursos, esto lo hemos puesto sobre la mesa en la reunión con las fuerzas federales en presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación con el nuevo coordinador de las fuerzas federales, pero bueno, también ellos han tomado de vida nota y están en proceso de adquisición de más recursos logísticos para combatir el delito y hay que decir también que Nación ha aportado terminales informáticas para la investigación del cibercrimen, tres terminales en total y también ha aportado nuevos elementos para la identificación de personas, dos terminales en total y también ha traído a Rosario dos equipos UFED, vale decir, equipos que permiten penetrar celulares y ha incorporado también un equipo de cooperación balística, vale decir que en los últimos tiempos estamos viendo una mayor colaboración por parte de Nación para incorporar no solamente recursos humanos y logísticos sino también tecnológicos e informáticos para combatir el delito. Seguimos registrando todo el material mientras tanto, Lucas, volvemos dentro de un ratito, muchas gracias. Por favor, Cata, abrazo grande. Hasta luego y lo veíamos también al intendente. Gracias.